Hola, soy Michael Medina, médico graduado de la Universidad de Santander en el año 2012. Actualmente soy gerente general de Ocupasal UPS y además soy socio y director general del grupo empresarial Prometeo, que se ha compuesto por las empresas Autoaprender, Ocupasal UPS, Quality y Transport. Actualmente somos la empresa más grande del oriente colombiano en la prestación de servicios de salud y seguridad en el trabajo. La formación de la UDES me ayudó a lograr crear un perfil competitivo para asumir metas que algún día me propuse. Por eso, somos UDES.